Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Quiero hacer una reflexión al ver a varios youtubers o a varios periodistas, cavernarios, madridistas, fanáticos, criticando a Xavi y diciendo mentiras y diciendo, bueno, que es lo peor para el Barça, para ver si engañan a los culés si echamos a Xavi cuanto antes porque les da miedo, tienen miedo de que Xavi sea un Guardiola 2.0. Vale, que igual no ha empezado de la mejor manera, tampoco tan mal como cuentan algunos interesados, pero tienen pánico, tienen pánico porque ellos estaban encantados con los Valverde, al que todo el mundo, todos los madridistas aplaudían, a Koeman, que todo el mundo pedía paciencia para Koeman, ¿no? Entonces es curioso como esta gente, estos sospechosos habituales, recordando aquella gran película de los años 90, pues, bueno, pues están todo el día intentando, intentando malmeter contra Xavi para ver si nos engañan, le echamos y, oye, traemos otro Valverde, traemos otro Koeman y ya, pues mira, igual en vez de luchar por la Liga, con el Madrid e ir líderes, pues igual luchamos por acabar en la Conference Leagues o en no bajar a la segunda división como con el amigo Koeman. Esto es sospechoso, ¿por qué? Porque, vuelvo a repetir, esta gente si ataca a Xavi es porque no le gusta a Xavi. Atacaron a Luis Enrique, atacaron a Guardiola y atacaron a todo aquel entrenador que conseguía éxitos en el Barça. Nunca jamás les habrás visto atacar, a Valverde, a los madridistas, digo, ¿eh? O les habrás visto atacar a Koeman. No, no, ellos pedían paciencia para Koeman, pedían que Koeman estaba haciendo unos buenos resultados, ¿por qué? Porque estaba hundiendo al Barcelona. Vuelvo a repetir, jamás haré caso, y por eso hago estos vídeos, para que, por lo menos la gente que siga en este canal lo tenga muy claro, jamás hagáis caso a nadie que sea del Madrid diciendo lo que tiene que hacer el Barça o pensando que piensa en el bien del Barça, porque es completamente falso. Es completamente falso. Solo quieren la destrucción del Barcelona y que tengamos el peor entrenador posible y el peor presidente posible. Por eso van a volver a cargar contra la porta siempre que puedan, siempre que puedan, encima con la ayuda inestimable de algunos culés, pongamos comillas, que se hacen llamar culés, ¿no? Que se hacen llamar culés, pues como aquí el amigo Guijarro o el Edi este 92, que me habéis comentado muchos que yo ni conocía y que es ver su canal, es como ver al Iñaki Angulo, yo no sé por qué se llama culé, sí, sí, es como el de Iñaki Angulo, que se llame culé madridista, ¿no? O sea, en fin, es una cosa terrible. Este vídeo lo hago porque me encuentro el otro día con este vídeo de Quillo Barrios, que bueno, Quillo Barrios es un fanático que, vamos, Ramón Álvarez de Mún y Iñaki Angulo parecen del Barça al lado de Quillo Barrios, ¿no? Este tiene un problema, además, de una barcelonitis en estado extremo, ¿no? En estado ya no agudo, extremo. Dice el otro día, uno de los peores entrenadores del siglo XXI, menos victorias, menos goles y más derrotas que Koeman. Yo solo tengo que decir una cosa, vuelvo a repetir, los números, según como los tejiverses, como ha hecho Mr. Chip y que ya le ha dejado Mr. Seitan bastante en evidencia, y no voy a volver aquí a repetir lo de Mr. Chip que sacó la lista de los mejores entrenadores en los primeros partidos del Barça y estaba Xavi el 25, pero todo, claro, lo que dice Mr. Seitan, y no quiero volver a repetir eso porque ya tiene un vídeo él, ir a verlo, si queréis, al canal del Mr., en el que explica, pues, de dónde viene un entrenador, de dónde viene otro, de lo que ha subido Xavi, el porcentaje de victorias que tenían otros entrenadores como Koeman, en fin, es que es esta gente que quiere hacerse la objetiva, ¿no?, como Mr. Chip, y luego es un madridista recalcitrante que odia al Barcelona, como así ha demostrado en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, es curioso, es curioso, ¿no? Xavi es peor que Koeman, dice Quillo Barrios, los datos destrozan la mentira de la Xavineta, sí, la mentira, la mentira, la mentira era, por ejemplo, el Madrid de Zidane, que ellos subieron a los altares porque ganó tres Champions seguidas cuando quedaba 17 a 17 puntos del Barça en la Liga, ni siquiera quedaba segundo, quedaba tercero en la Liga, eso sí que fue una gran mentira, a golpe de talonario, a golpe de sorteito y a golpe de robar eliminatorias, ahí el amigo Zidane ganó tres Champions mientras en Liga hacían el auténtico ridículo, eso sí que fue una gran mentira que estos han vendido como el éxito mayor de la historia del Madrid porque el éxito mayor de la historia del Madrid, pues, es una gran mentira como casi toda su historia, ¿no?, es la realidad, ¿no?, que ya empezó empezó, pues, con los botijos regalados y por invitación y ha seguido siempre, pues, con historias raras, con arbitrajes y como ya sabemos todos, y no, no, no creáis que aquí vengáis a ver qué dice, no sé qué, a mí no me vas a engañar en la puñetera vida pero, ¿tú qué te crees?, que yo no sé lo que he visto en estos años ¿eh?, igual os engaña el marca o el chiringuito a cuatro que os dejáis engañar, pero a mí no, a mí no, vamos bueno, pues, lo que hice aquí yo, uno de los peores entrenadores del siglo XXI perfecto, que sí, que sí, que sí sin embargo, tú animabas a Koeman, ¿verdad?, claro que sí, campeón claro que sí, campeón, novenos con Koeman de puta madre segundos con Xavi, pero es peor que Koeman Xavi, récord de victorias fuera de casa y Koeman no ganaba fuera de casa ni al Cádiz, pero es mejor Koeman que sí, hombre, que sí con Xavi, siete jornadas seguidas sin perder, líderes en la liga hasta el clásico después de 900 días que con Koeman no fuimos líderes ni de la pandereta, pero es mejor Koeman, que sí, hombre, que sí, que sí, que sí luego, lo de Mr. Chee que ya le dejó este, el amigo Mr. Zitán en evidencia Ramón Álvarez de Moon también hace unos días titulando un titular en un vídeo con una foto de Xavi poniéndole enemigo haciendo una entrevista a Pepe Herrero Pepe Herrero que trabaja en marca y que su mayor gloria ha sido ganar gran hermano siete, me parece que fue o sea, imaginaros, vaya personaje pero bueno, diciendo Pepe Herrero que este tiene la misma autoridad que mi gato, por decirlo de alguna manera que mi gato pues Xavi es el peor Xavi es el peor enemigo del Barça porque lo digo yo y porque a ver si vamos a engañar a los culés le echamos de una puta vez no sea que nos haga un gran Barça como Guardiola, que todavía tenemos atravesado Guardiola, todavía soñamos por la noche tenemos pesadillas nos despertamos con sudores hay Guardiola, Guardiola, Guardiola gol, 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 gol del Barça y nos hace nos hacemos pipí por la noche en las camas madridistas pensando en Guardiola pensando en las goleadas pensando en el trintín pensando en el tiquitaca y pensando en todo ese estilo que se quiere encargar hay que jugar hay que jugar otro estilo hay que jugar claro que sí claro que sí al vuestro vamos a ganar el minuto 94 de puto milagro ese es el estilo del Madrid o vamos a jugar todo el partido defender y a dejarle el balón al Barça y a buscar una contra y ganamos y metemos dos goles que oye que partidazo del Madrid como me lo pasé como me lo pasé viendo el partido del Madrid fue divertidísimo madre mía pero bueno ellos son felices así y luego está Juanma Juanma Rodríguez que joder hablo de Juanma Rodríguez casi en todos los canales porque lógicamente este tío es uno de los bufones mayores de la corte madridista pues dice pone en la tuya un tuit un tuit irónico sobre el tema también de Xavi pido desde aquí paciencia para el proyecto de Xavi irónicamente claro que está en construcción incluso la gente madridista es a veces tan cortita con todos mis respetos a los que no lo son y que hay madridistas muy inteligentes pero ves este tuit y todavía hay gente que dice pero cómo puedo decir eso cómo puedo decir eso porque no entienden ni las ironías tomar medidas en caliente no va a beneficiar a nuestro Barça que dice nuestro Barça también algunos lo critican lo dice irónicamente lógicamente no lo dice irónicamente dice démosle tiempo tranquilos pinta bien bueno es esta la gente que luego cuando el Barça gana se lo come con patatas o busca otras movidas o busca otras historias porque son bufones son bufones que luego quedan en ridículo como roncero que quedan en ridículo de forma constante Juanma Rodríguez este Juanma Rodríguez fue el que dijo en 4 Deportes 4 con Manu Carreño que que bueno que me apestaba firmado que me apestaba firmado que me apestaba firmado me explico no no lo dijo en el chiringuito perdón lo dijo en el chiringuito que el Marqués estaba firmado y que lo sabía y que sabía que Haaland iba a firmar por el Madrid todavía estamos esperando Juanma Rodríguez a que reconozcas tu mayor ridículo de bueno mayor ridículo de tantos periodistas de la caverna con el tema de Mbappé o el de Haaland pero no ellos no ellos a seguir haciendo el ridículo porque bueno oye saben que Florentino a sus órdenes Florentino a sus órdenes Florentino porque si no como contábamos el otro día que hay gente que le molesta oír las verdades hay gente que le molesta oír las verdades y de encima te la echan cara a ti que no lo digo yo que lo dice el director del mundo lo que él vio con sus propios ojos despertara la realidad Florentino Pérez como dijo el director del mundo exdirector puede ser gran presidente conseguir grandes cosas deportivamente y económicamente no siempre ahora sí a palancazo limpio como el Barça a palancazo limpio como el Barça pero sus actitudes son mafiosas y sus actitudes son bastante deplorables se dice y no pasa nada y ya está y ya está es así la realidad os guste o no os guste en fin quería hacer este vídeo porque realmente bueno quiero dar un aviso quiero dar un aviso bueno pues a a todos aquellos culés que dudan de Xavi de que si la caverna quiere que echemos a Xavi es por algo la caverna si quiere que echemos a Xavi no es para echarnos una mano ellos solo quieren echarnos una mano al cuello ellos tienen miedo de que Xavi haga un Bragan Barça porque saben que Xavi es un gran es un gran jugador que puede ser un gran entrenador puede igual no lo llega a ser igual no igual no es un Guardiola igual no le llega a Guardiola ni al talón puede ser puede ser pero puede ser que sea que lo que sí que lo haga bien y puede ser que vuelva a ser otro Guardiola con todas las diferencias posibles que pueda haber entre los dos entonces ese miedo lo tienen por eso por eso Pedrelol a las órdenes de su florentineza a las órdenes de su florentineza desde el primer día no había bajado no había aterrizado todavía en el Prat el avión procedente de Qatar y ya estaba diciendo que el proyecto de Xavi no iba a funcionar ya estaba diciendo que Xavi no sé qué que la Xavineta no funcionaba que me explico ese es el problema de Koeman decía que paciencia por eso os lo digo cuando un madridista te pide paciencia para Koeman y te pide que eches a Xavi hay que hacer exactamente lo contrario hay que hacer exactamente lo contrario porque ellos tienen miedo por mucho que no te lo van a no te lo van a no te lo van a reconocer ahora van a venir aquí tenemos miedo si lo hemos matido porque el 0-4 hizo mucho daño el 0-4 hizo mucho daño el otro día ganaron 3-1 y encima tuvieron que robar en un partido que el Barça jugó no jugó bien no jugó bien pero encima tuvieron que robar y ya no con un penalti si no hay otro penalti que yo ya es que ni había visto o sea es increíble como manipulan en Dazone o en Movistar que yo no me había dado cuenta ni del penalti en vivo y en directo del penalti a Dembélé de Carvajal que es un empujón clarísimo es un empujón de libro que ahí el VAR no entre es simplemente porque son unos ladrones a mano armada y quieren robar al Barcelona no hay otra explicación no hay otra explicación porque todavía fíjate todavía todavía el de Lewandowski que para mí es un penalti claro porque le mete a la cadera y no es un uno contra uno y no es un forcejeo legal porque el forcejeo legal es hombro contra hombro de toda la puta vida madridistas y barcelonistas aún así puede ser más interpretativo y es un penalti como una casa pero el de empujón de Carvajal a a Dembélé no hay nadie que interpretar solamente que hay que interpretar que hay un ladrón en el VAR y un ladrón en el campo pitando y se acabó se dice y no pasa nada robando bueno pues como decía Miguel Ángel en el día del Barça desde su fundación así es como ganan siempre incluso robando partidos en los que son superiores como el otro día que nadie lo niega han sido superiores fueron mejores que el Barça pero aún así tuvieron que robar porque igual si no roban pues igual el Barça de milagro y de puta suerte como el Madrid ganó la Champions del año pasado esa de hito histórico pues igual hubiera empatado el partido igual hubiera empatado el partido porque el Barcelona el problema es que cuando juega de puta pena como el Madrid pues la falta de una ruma te la pitan y el penalti no te lo pitan y al Madrid la falta de una ruma no la ven y los penaltis se los pitan a favor esa es la puta diferencia a veces para que un equipo de mierda gane una Champions o para que un equipo de mierda no sea el otro día capaz como el Barça de ganar o de empatar en el clásico porque no le dejaron esa es la realidad chicos al que le guste bien y al que no ajo y agua nada más chicos dejadme vuestros comentarios suscribiros al canal si os gusta darle a like darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos nos vemos en próximos vídeos nos vemos en próximos vídeos y nos vemos en próximos vídeos